Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy voy a continuar con esta nueva serie de vídeos tutoriales, donde os guiaré paso a paso en cómo utilizar la plataforma Easypromos. En el primer vídeo, que os dejo por aquí arriba, os hablé de cómo crear tu primer sorteo en Instagram paso a paso. Y hoy os voy a hablar de cómo seleccionar al ganador de tu sorteo en Instagram. Así que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! INTRO Pues nada, vamos a ver cómo podemos seleccionar el ganador de tu sorteo, en Instagram. Y como en el primer vídeo, utilizaremos como hilo conductor, el personaje de María, que encaja con nuestro Bayer Persona, para que no la conozca María que vea el primer vídeo. Pero bueno, María era una emprendedora que ha abierto su local, un nuevo local que se llama Meeting Point. Pues bien, los pasos a seguir para que María pueda seleccionar el ganador de un sorteo en Instagram con Easypromos, son los siguientes. Como visteis en el vídeo anterior, María ya había creado los posts del sorteo en Instagram. Pues bien, ahora lo que debe hacer es ir a su panel de control de Easypromos y crear mi primera promoción, para así importar el post a la plataforma, para poder realizar un sorteo entre todos los usuarios que comenten un post en el perfil de María. Y de esta manera, María podrá filtrar a los finalistas, según si han etiquetado el comentario, se han etiquetado amigos en el comentario y el número de amigos requeridos. Pues bien, María entrará y le dará clic a sorteo en Instagram. A continuación, irá a una pantalla donde podrá crear una marca organizadora. ¿Qué es esto? Pues bien, crear una marca organizadora, son al final unas etiquetas que se utilizan dentro de la plataforma de Easypromos para poder tener organizados tus sorteos y concursos según la marca o marcas que gestiones, ya que podría darse el caso de que gestionases más de una marca, por ejemplo, si fueras una agencia. En el caso de María, ella solamente gestiona su empresa Meeting Point y las próximas veces que María haga más sorteos, o más concursos, o más lo que quiera, ya le saldrá esta automáticamente guardada. Así que es la primera vez que lo haces y ya está. Como segundo punto, ahora María deberá loguearse con Instagram conectándose con su cuenta de Facebook. Para ello, clicará en el icono de Instagram y en la siguiente pantalla deberá iniciar sesión en Facebook. Esto es para poder vincular la cuenta de Facebook donde, importante, María debe ser administradora de la página de empresa vinculada a Instagram y al final lo que hace Easypromos es conectarse con la API de Facebook para saber todos los posts y todos los datos de esta cuenta de Instagram. Como veis, ahora ya sale la cuenta de Instagram de María en su panel de control de Easypromos. Es fácil, ¿verdad? Lo siguiente que deberá hacer María es seleccionar la cuenta de empresa de Instagram desde donde esté realizando el sorteo. Como veis aquí, María solo tiene una cuenta vinculada como administradora, la de su empresa Meeting Point. Si tuviese muchas más cuentas en Instagram o en Facebook, también saldrían aquí. Al seleccionar María esta cuenta, automáticamente le saldrán todos los posts que ha creado en Meeting Point. Sí, sí, ya ves, todas las fotos, todas las cosas que ha hecho en Meeting Point te salen aquí. Entonces, María seleccionará el post únicamente del sorteo, que es este, y le saldrá en el lado derecho el post seleccionado y solo tendrá que hacer clic en Continuar y de esta manera se importará todo el post del sorteo. Una vez hecho esto, irá a una pantalla nueva, que es la pantalla de configuración del sorteo. El primer paso que hará María es darle clic a ver comentarios, y así verá todos los comentarios realizados en el post, incluso el número de menciones que tiene el comentario, que tiene cada comentario, como veis aquí. También vemos dos columnas, que son los excluidos y la lista negra. Si por ejemplo, María selecciona como excluido algún participante, lo excluirá únicamente de este sorteo. Pero si lo selecciona en la lista negra, este usuario no participará en ningún otro sorteo, a no ser claro que María lo saque de esta lista. Este tipo de exclusión puede ser por muchos motivos, y eso lo debemos reflejar también en las bases del sorteo, como os expliqué en el primer vídeo. Pero eso también lo explicaré con más detalle en otro vídeo. Además de esto, podemos ver que por defecto, tenemos clicada la casilla de excluir usuarios de la lista negra, o también podemos excluir a usuarios que ya hayan ganado algún concurso, que está muy bien para que no siempre sea, o para que el usuario o los usuarios no vean que el mismo tipo ha ganado dos concursos. En el caso de María, como es su primer sorteo, esta casilla la dejará sin activar, ¿vale? También una cosa muy interesante, es que podemos determinar el mínimo número de caracteres en los comentarios, y también podemos marcar el número de menciones que deben incluir los comentarios. Algo súper interesante, en el caso del sorteo de María, es solamente una mención. María solamente pidió a sus usuarios que mencionasen a un amigo, pero si María hubiera dicho que tienes que mencionar a tres amigos, aquí pondríamos tres. Y ojo, que también podemos excluir a participantes que hayan participado más tarde de la fecha marcada para la finalización del sorteo. Y eso está muy guay también, ¿no? Porque si tú has dicho que se acaba ese día, es ese día. Si alguien después pone otro comentario, un día posterior, pues este usuario no entra en el sorteo. Y otra cosa que puede hacer María, es excluir usuarios manualmente, como pueden ser miembros del propio equipo, tus amigos, tus familiares, etcétera, que tú lo has dicho a lo mejor, de que comenten, para que haya muchos comentarios, pero no quieres que sean ellos quien gane el sorteo, ¿no? Así tú puedes excluir a las personas aquí de una manera súper fácil. Y por último, debemos indicar cuántos ganadores y cuántos suplentes, va a seleccionar la plataforma de forma aleatoria. En el sorteo de María, será un ganador y tres suplentes. Los suplentes están muy bien, ya que para el caso de que el ganador o ganadores no reclamen su premio, que también pasa, que tú dices, has ganado tal y esta persona no aparece nunca, el primer suplente será el que finalmente se lleve el sorteo. Por lo tanto, esto también es súper interesante. Y nada, le damos nombre al premio, ¿no? Ponemos aquí el nombre del premio, que en el caso de María, sorteaba un libro más invitaciones y que esta opción también está muy bien para el caso de que hubiesen premios diferentes en un mismo sorteo, que también se hace, ¿no? Tú puedes tener tres premios en un mismo sorteo, pues aquí pones el nombre de cada premio. Y por cierto, como veis aquí abajo, la plataforma te indica que el primer sorteo de Instagram con Easypromos es totalmente gratuito, así que no sé que tardas ya a probarlo. Y bueno, luego de todo esto, María deberá guardar cambios o simplemente realizar el sorteo dándole clic a continuar. Una vez que María haya hecho clic en continuar, solo estará a un paso de realizar el sorteo. Por eso, verá en esta pantalla un par de avisos, uno que te indica que el resultado del sorteo y el certificado de validez asociado, no se puede eliminar y será público y accesible para cualquier usuario y que además, este certificado generado se publicará inmediatamente en una página web de acceso público. Ya veis, transparencia absoluta. Algo que tus usuarios lo agradecerán sin ninguna duda, ya que hay muchos sorteos bastante piratas por la red. Esto es así porque al final, Easypromos hace como de notario para que el concurso sea totalmente transparente y que no haya dudas por parte de los participantes de que se están haciendo trampas y que los organizadores del sorteo le dan el premio a sus amiguetes. Algo que pasa muchísimo, como os digo, algo que pasa muchísimo. Y es que, ojo, te recomiendo que no participes en ningún sorteo que veas por redes sociales, en los que no hay ni bases legales ni utilicen una herramienta para elegir al ganador aleatoriamente. Os aviso. Y bueno, otra cosa que sale aquí en la página es que cuando le das al botón listo hacer el sorteo, automáticamente se realizará el sorteo de forma aleatoria, se emitirá el certificado de validez y María accederá a la pantalla para configurar la publicación de ganadores y que, una vez realizado el sorteo, este no se podrá volver a repetir. Pues bien, como María ya tiene ganas de saber los ganadores, hace clic a listo de hacer el sorteo. Aquí María puede seleccionar si visualizar el sorteo como una presentación animada, algo que es muy chulo, y deberá seleccionar que entiende y acepta que se generará el certificado público y que ya no hay marcha atrás. Y nada, ahora María ya verá la presentación animada de su sorteo, una opción muy potente y emocionante que te brinda la plataforma Easypromos, y que esta opción la explicaremos con más detalle en otro vídeo tutorial, ya que con este vídeo se pueden hacer cosas muy chulas. Y nada, aquí María ya verá a los ganadores del sorteo. Cierra la ventana y se encontrará con el panel de control de sorteo finalizado, que es otro panel súper interesante. ¿Qué encontraremos aquí? Pues encontraremos los ganadores y los suplentes, y aquí si vemos que el ganador no cumple con alguno de los requisitos que marcábamos en las bases legales, podemos cambiarlo, y para ello tenemos que hacer clic en el botón Gestionar, y dentro de esta pestaña, podemos sustituir al ganador clicando el botón del muñequito. En el pop-up que nos sale, podemos sustituir al ganador por alguno de los suplentes, eso sí, escribiendo el motivo de la sustitución, que es algo obligatorio para dar visibilidad y la mayor transparencia a nuestros usuarios, y es algo que se mostrará de forma pública en el certificado de validez. Y le das a confirmar para poder realizar los cambios. En el caso de María, como todo estaba a pedir de boca, no hizo falta cambiar al ganador, y el ganador es el que fue, como pasa en el 99,9% de los sorteos. Pero bueno, es bueno tener esta opción por lo que pueda pasar. Así que, María volverá al panel de sorteo finalizado y verá que tiene la sección Publicación de ganadores. Aquí nos encontraremos con dos URLs. En primer lugar, el certificado de validez, donde se indica que todo el sorteo se ha realizado de forma aleatoria. Este certificado, como dijimos antes, no se puede modificar, identifica completamente el sorteo. Y como puedes ver, en este certificado está toda la información del sorteo. En segundo lugar, tenemos la página de ganadores. Esta página de ganadores es un microsite, una web generada por Easypromos para vosotros, para que todos los participantes del sorteo vean, de forma guay, de forma gráfica y bonita, quienes son los agraciados del premio. Lo bueno es que hay cosas que se pueden editar al gusto del organizador del sorteo. Desde, por ejemplo, la imagen que sale como cabecera, que en este caso, María pondrá el logo de Meeting Point, la de su empresa. Pero también puedes modificar el título, la descripción, donde pondrás algo más personalizado, más acorde a tu premio. Y también tendrás la opción si quieres enseñar los suplentes o no aquí. A mí me gusta enseñarlos. Y también, si quieres enseñar aquí, el certificado de validez. Y una cosa muy importante, como ves, hay un apartado reclama tu premio, ya que si quieres, desde esta misma página, el usuario ganador puede reclamar su premio y así darnos los datos para el envío y para hacer la comprobación si es realmente el ganador. Pues bien, cuando tienes todo listo, le das a la opción guardar y luego atrás. Así que, una vez editada la página de los ganadores, el siguiente apartado es el reclama tu premio. En este apartado, Easypromos genera otro microsite, otra pequeña web, donde el usuario podrá reclamar su premio a cambio de unos datos. Por cierto, este microsite también es editable, ya que podrás editar la imagen, la descripción, el botón y un largo, etcétera. Aquí, si el usuario es realmente el ganador, clicará el botón reclama tu premio y el sistema propio comprobará si es el ganador. Y ojo, que el sistema también tiene preparado tres mensajes por si un usuario reclama un premio. Lo puedes ver aquí en las pestañas al reclamar, sin premio o ya reclamado. Estos son tres tipos de mensajes que también son editables por si el usuario realmente el ganador, por si el usuario que reclama no es el ganador o si el premio ya ha sido reclamado anteriormente. Y como os digo, estos mensajes también pueden ser editados por María. Y además, en el formulario de reclama tu premio, María también podrá añadir otros campos que le interesen. Ahora sale predeterminado el nombre, apellidos e email. Pero a lo mejor la empresa quiere saber también el teléfono del ganador o la dirección del envío. Una vez hecha la edición de la página de ganadores, lo único que deberá hacer María ya es anunciar al ganador del fantástico libro de Jan Ortega. Por lo tanto, deberá comunicar los ganadores dentro de la página de Instagram y compartir el resultado en las redes sociales. Ahora lo explicaré un poquito rápido, pero haré un vídeo en exclusiva hablando de esto. Esto que veis aquí en pantalla es el panel de control de Easypromos desde tu dispositivo móvil. Pues bien, te voy a dar cuatro cosas que le recomendaría a María que hiciese desde el móvil. En primer lugar, María deberá publicar el link de página de ganadores en su bio de Instagram y así todo el mundo que entre lo podrá ver. En segundo lugar, es anunciar el ganador dentro del post del propio sorteo. En tercer lugar, sería escribir una respuesta en el mismo comentario del ganador. Ya que haya persona que ganó, pues en aquel comentario le haces una respuesta y le dices que ha ganado el sorteo y también le dices que vaya a la bio, clique en el link que hay allí y reclame su premio. Así el sistema también pues verá todo, podrá rellenar los datos y nosotros podemos encargarnos mejor del envío del premio. Y en cuarto lugar, sería anunciar en las historias que ya tenemos ganador y que lo pueden ver en nuestra bio. Y ya está, ahora solamente faltará gestionar el envío del premio y poco más. Como has visto ha sido súper fácil y tranquilo, que en los siguientes vídeo tutoriales explicaremos estos y otros consejos para anunciar los ganadores de un sorteo. Algo que desde Easypromos lo puedes hacer de una manera súper súper fácil y sobre todo, muy transparente para tus usuarios. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os molan estos vídeos tutoriales? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.